El día de hoy vamos a probar las copias de los juegos más populares de internet Desde copias de Garden of Bambam y Poppy Playtime hasta Talking Angela con RTX ¡Oh no! ¿Por qué se ve así la la Talking Angela? ¿Pero qué le acaba de pasar en los ojos, la boca? Tiene moscas alrededor ¡El creador de esto! ¡Qué cosa más aterradora ha creado! ¡Ve los ojos cómo me está siguiendo! Está verdaderamente horrible Voy a darle al botón de dormir aquí abajo Y vamos a ver qué hace ¡Eh, eh! ¡Se está convulsionando! ¡Llamen a la policía! ¡Le está dando algo allá abajo! ¡Llamen a una ambulancia, por favor! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Ay, Angela! Tranquila, mejor sigue mi mouse Voltea a verme A mí, sí, veme a mí Hoy voy a cuidar de ti, ¿ok? María, tranquila Te voy a sacar de tu sufrimiento Vamos a ver qué más cuartos tiene por aquí este juego Porque estoy viendo que el fondo es igual al de Talking Juan Que si no han visto mi video de Talking Juan ¿Por qué les va a parecer? ¡Véanlo! Siguiente sala es... ¡Uh, la sala de jugar! Tenemos, obviamente, la sala de la comidita La tienda Y esto es lo que yo quería Yo primero te quiero bañar Para quitarte todas las moscas Porque además, aquí arriba Tenemos la barra de felicidad, comida Y de que te bañes Está sucia Te voy a bañar con... ¡Es un calcetín! Espérate, te estoy bañando con un calcetín ¡Todo sucio! Ok Bueno, rara forma de bañarte Pero espero sirva Prendemos la regadera Y... ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está limpia! Sigue igual de fea Pero mínimo ya está limpia Veamos la tienda ¿Qué es lo que podemos comprar? Una araña Una rata Un vaso de leche Una hamburguesa Un pepino Y... ¿Qué es esto? Estos son como medicinas Y por último ¡Uy! Esto es lo que a mí me gusta 999 monedas Para el veneno matador Vamos a comprar eso Vamos a ver cuáles son los jueguitos que hay aquí ¡Perfect Jump! Eh, eh Esto es un cubito Tengo... ¡Oh! Tengo que ir brincando Pero... ¿Esto qué tiene que ver con Talken Angela? Esto no tiene nada que ver Literal Es nada más ir brincando Y soy buenier Soy malísimo Con estas 13 monedas que conseguí Vamos a comprarle algo para que mínimo coma y esté feliz Le voy a comprar una arañita ¡Abre la boquita! ¿Pero qué es esa boca? ¡Ve los dientes! ¿Qué le pasa a la Talken Angela? Mira María Voltea Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Me encanta como se van moviendo tus ojos Ven Come de la araña Disfrútala Es para ti Voy a conseguir las 999 monedas Para darle este veneno Y ahorita nos vemos Mil monedas Vamos a comprarle el cloro 99 monedas Bye bye Ahora sí te estoy haciendo un favor Dándote esto Ya no existas Muérete Toma el veneno Oh my god No está dando el tembleque De Creo que sí se petateó Ya no está respirando Oye ¿Estás bien? No estás respirando Se ve ahora que estás bien Huele a podrido Por favor Alguien Alguien la puede sacar Alguien saque la de mi cocina Ya está apestando Y si vuelvo a entrar Deben haber algo ¿No? Estará de color rojo ¿Qué? No Se le metió un chamuco Hay algo abajo de la cama Aquí Aquí Eh Se metió What the fuck Metió un screamer Yo sí me voy ¿Para qué sirven estas dos cosas De aquí arriba? Luego lo descubriremos ¿Este juego de qué tratarán? Tiene letras chinas Aquí abajo Y hay un poppy playtime Al fondo Y una palanca Espérate Vamos a sacar un peluche De ahí Es un Huggy Wuggy Pero todo roto Lo desbloqueaste Espérate ¿De qué trata este juego? Tenemos que arreglar Huggy Wuggy Es un juego de estos ASMR Donde arreglas cosas Pero ahora arreglamos peluches Oh Lo escucharon Espérate Es como si Es como ASMR Miren Escuchen Ah Lo escucharon Se escucha súper horrible Ah Sí se escucha Ah Me dio asquito Ah Bueno Te voy a terminar cerrando Estos dos Te arreglé Huggy Wuggy Creo que ya estás arreglado Sigues todo sucio Pero al menos Ya no tienes esos bichos Le uno el brazo Lo cosemos Tuki Tuki Y listo Un brazo por ahí Y ahora la panza Hacemos una zeta Tuki 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 Cerramos Que se cierre Huggy Wuggy Listo Estás arreglado ¿Cómo? Todavía tenía por la parte de atrás algo ¿Qué tengo que hacer con estas tijeras? ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? Eh Le estoy rompiendo Ah no Tiene un cerebro adentro ¿Qué es esto? ¿Qué le estoy quitando? No sé Puedo ponerle cosas Mira, mira Tengo que poner las cosas de aquí abajo Es como rellenarlo Vamos a rellenarlo De bichos De cucarachas Ahí está Cerramos Pup Pup Jalamos Jalamos Dije Pup Que se cierra Hay que cerrarle la mollera Al Huggy Wuggy Y listo ¿No? ¿Le podemos cambiar de skin? WTF Un Pikachu Míralo El Huggy Wuggy Pikachu Este juego Está rarísimo Ahora le podemos pegar Con un bate Toma 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 Este juego Si que es raro Pero no tan raro Como el siguiente juego Que viene Ay Pubechito Está llorando Merch Master Monster Run 3D Ya mejor le ponían un título Más largo ¿No? Si Están viendo lo mismo que yo Es un Tal King Juan ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos que correr E ir agarrando más Tal King Juans Oh my god Somos 4 Tal King Juans Ahora vamos a pelear ¿Qué tenemos que hacer? Los vamos a combinar Combinamos un Tal King Juan Contra otro Tal King Juan Y ahora tenemos Una tipa del calamar Ok Mírala Es como una salchicha Ahora combinamos Tal King Juan Con Tal King Juan Combinamos niña del calamar Con niña del calamar Y tenemos Un Pikachu Todo raro Pikachu por la izquierda Tal King Juan por la derecha Vamos a pelear Oh my god Ahí va Oh Les disparan Mira Como pelean Los juegos de celular De verdad son rarísimos Bien Conseguimos Pasamos el primer nivel Dale Tal King Juan Tenemos que agarrar a estos 3 Ay no Solamente agarré 2 Bueno No importa No importa A estos 3 si los agarramos No Perdió uno al fondo Choqué Vamos a combinar 2 con 2 2 con 2 2 con 2 Y ahora Tenemos 2 Pikachus Para de nuevo Combinarlos Los combinamos ¿Es un Doraemon? Oh my god Este juego tiene demasiados personajes Vamos a pelear Ellos son 3 Pero nosotros somos 2 Y no importa No Mi Tal King Juan Mira el Doraemon El Doraemon de un golpe Se los mata Y mira ese bailesongo Uff Que grande es Vamos a jugar Otro nivel más Porque yo a veces me pregunto La gente que cree estos juegos De verdad Que pasará por sus mentes Ey cuidado con la sierra Cuidado No No Solamente tengo 2 Tom's Ay no Ve el equipo enemigo Tienen un Spider-Man Vamos a tener que pelear Con la niña del calamar Doraemon Y tal King Juan Esta va a ser mi última batalla Nivel 3 El Spider-Man está tirando fuego Eso no haría un Spider-Man de verdad No voy a perder Voy a perder Esto me pasa por ser malísimo Vamos a ver el siguiente juego Copia Por favor pon tu nombre Bien Me voy a llamar Chuymancito Y ¿De qué trata esto? Cargando 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 Después Llevo ya 3 minutos esperando Y esto sigue así Una pantalla Este ahora el juego En verdad Este juego nos trolleó Y trata Sobre apreciar El fondo aquí De Minecraft Y que tan bonitos Son los gráficos Cúbicos Que tiene Listo Esto ya cargó Pero me acaba de poner Un anuncio Aquí gigante Ve el tamaño De este anuncio Todo grandote Hermano Si quieres mejor No veo nada WTF Soy un Steeper ¿Qué debo de hacer aquí? Hay un Creeper Aquí al fondo ¿Me puedo hacer una caja? Ok Soy una caja WTF Un Rainbow Friend Aquí enfrente de nosotros Este juego está bien random Pero la verdad es que Si me gustaría Que este anuncio De aquí blanco Se pudiera quitar Porque me está tapando Casi un quinto De la pantalla ¿Te gusta nuestro juego? ¿Por qué no lo calificas? Claro que sí Se los voy a calificar Con una estrella Primero Me desinstalo El juego Claro que sí No me dejaba ver Ese anuncio Nada Como esto tiene Más de 10 millones De descargas No lo sé Y vamos a poner Nuestra crítica Le voy a dar Una estrella Y ponemos Un maldito anuncio No me deja ver Nada Blah Listo Gran reseña No se entiende nada Pero así la vamos a publicar Publicar Gracias por tu colaboración Vamos con el último jueguito Rainbow Doctor Vamos a ser doctores ahora Aquí está Blue y Green Somos dentistas Tienen un diente aquí arriba A ver Le voy a picar Que creo que sí Les vamos a arreglar Los dientes Ay no amigo mío ¿Por qué tienes un pescado Allá atorado al fondo? No Y ve Qué diente más feo Me cargas hermano Limpia 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 Rápido 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 Con las pinzas ¿Qué te hago? Te saco los dientes amarillos Ah no Le sacamos el pescado Le sacamos el hueso ¿Y qué voy a hacer con esos dientes amarillos? Yo creo que te los tenemos que quitar Te vamos a poner Uh anestesia Toma Ahí Inyecta Y ahora Ya no vas a sentir dolor Cuando le arranquemos los dientes Toma Primero quitado Este Blue No se cuidaba los dientes No 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 A todas esas personas Que se comió en el Roblox Como que no tenía higiene dental Ah Le tenemos que poner nuevos también A ver Aquí va uno nuevo Aquí va uno nuevo Y ahora El último va de este lado Pero le siguen quedando Dos dientes amarillos ¿Qué es esto? Es una pasta de dientes A ver Se lo voy a poner Le echamos aquí como baba Le escupo Le escupí Toma Y ahora se lo limpiamos Se lo pulimos Ah Se los estamos blanqueando No Ve la diferencia de boca Ahora sí De nada Blue Puedes salir en paz Serían 500 mil dólares Acaba de llegar una persona amarilla Pero este Nunca existió en el juego de Rainbow Friends ¿Verdad? Y hasta aquí El video de las copias más feas que encontré Si sabes alguna copia Coméntanmela para que la juegue Y por aquí te aparece otro video que te va a gustar Adiós gente Mi cerebro ya no puede con más juegos así Que es este anuncio todo raro